Muy bien, ¿cómo andan? Ahora vamos a encargarnos de trabajar sobre el Waves Renaissance Compressor. Como vamos a ir viendo, la línea Renaissance es una línea bastante moderna y completa de la línea de Waves. En el caso en particular que estamos viendo ahora, el compresor de la línea Renaissance combina el potencial del C1 compresor más la compuerta y también del L1 Ultra Maximizer. O sea, lo que se usó para la realización de este proceso ya aplicaron la tecnología de los procesos que ya habían realizado antes con la línea C1. Y bien, vamos a ver como cualquier compresor tenemos por un lado parámetros como Threshold, Ratio, que es la relación de compresión, el umbral de compresión, que es el Threshold, Ganancia, que sería el nivel de salida. Y tenemos tiempo de ataque y tiempo de release, que son parámetros estándar que vamos a encontrar en cualquier compresor. También vamos a ver que tenemos tres parámetros que son particulares de la línea Renaissance, que tenemos ARC, que esto significa Auto Release Control. Esto significa que hay un programa, como se le denomina un algoritmo, desarrollado por la gente de Waves, que se encarga de optimizar el tiempo de release para este proceso. ¿Lo ponemos en manual o podemos elegir el modo automático? Si en el caso de poner el modo manual, el tiempo de release que nosotros podamos llegar a establecer va a ser el tiempo definitivo que va a quedar asignado para el proceso. Ahora, algo que sucede es que nosotros, de manera manual, no podemos optimizar el tiempo de release para cada instancia de la compresión de un tema. Podemos ver que, también depende de en qué instancia estemos utilizando la compresión, no es lo mismo utilizarlo en una mezcla que en un proceso de masterización. Entonces, dependiendo de en qué instancia estemos, ¿qué nos conviene si utilizarlo como manual o con el modo ARC? También es cierto que el modo ARC logra una mayor calidad en el sentido de poder tener un control a lo largo de todo el proceso de la compresión. Al poder estar controlando la señal que ingresa en tiempo real e ir adaptando el tiempo de respuesta del release, podemos lograr un sonido mucho más fiel, más definido. Y después tenemos la opción también, dentro de lo que son los parámetros, tenemos lo que sería el modo, que sería automático o manual. Después tenemos el carácter. El carácter es lo que tenemos en esta punta, que puede pasar de warm a smooth. Básicamente, lo que tiene que ver con el carácter tiene que ver con el manejo de graves. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que el manejo de warm lo que va a hacer es agregar armónicos de lo que son las frecuencias bajas, los graves. A medida que se profundiza la compresión, vamos a ir logrando mayor armónicos de estas frecuencias bajas. Y también el hecho de utilizar el compresor en el modo warm nos va a dar una mayor reducción de ganancia. O sea, lo que suele figurar como gain reduction, vamos a tener mayor reducción a la ganancia a medida que utilicemos el modo warm y que le vayamos dando mayor compresión. En el caso de utilizar el modo smooth, vamos a ver que el carácter smooth lo que va a hacer es tratar de mantener el sonido lo más cerca al original. Justamente trata de evitar este agregado de armónicos en las frecuencias graves. Entonces, si necesitamos un sonido lo más fiel y plano posible, vamos a utilizar el modo smooth. En el caso de utilizar el modo warm, vamos a tener mayor peso, mayores graves. O sea, realimentación en lo que serían los armónicos de estas frecuencias graves. Eso tiene que ver con el carácter. Y por último nos queda el comportamiento. El comportamiento es esto que figura en el medio, que puede ser opto o electro. Que tiene que ver básicamente con algo tipo estilo óptico o electrónico. Y vamos a ver que el modo opto, que es el que tenemos ahí, es justamente el inverso al electrónico. O sea, son como modos complementarios. Y el electrónico fue el primero que se desarrolló, que lo que hace es que a medida que la reducción de ganancia permanece por debajo de los 3 decibeles, que eso es algo que vamos a poder ver acá abajo. O sea, vemos que al lado del ratio tenemos este vúmetro, que nos va a indicar de este medio hacia abajo reducción de ganancia y de este medio hacia arriba la expansión. Recordemos que es un compresor-expansor. O sea, los compresores suelen funcionar tanto como compresores como expansores. Entonces, bueno, mientras que la reducción de ganancia que estemos logrando esté por debajo de los 3 decibeles, el tiempo de release va siendo cada vez más rápido a medida que se acerca a los 0 decibeles. Entonces, a medida que la reducción de ganancia, siempre y cuando permanezca por debajo de los 3, o sea, acá vemos el valor de 3 negativo, entre este valor de 3 negativo hasta el 0, a medida que se va acercando al 0, vamos a tener un mayor tiempo de release, una velocidad de release más rápida. En el caso de utilizarlo, en vez de en electro en opto, va a ser el complementario, o sea, justamente lo inverso. A medida que nos vamos acercando al 0, el tiempo de release va a ser más lento. Entonces, dependiendo de qué querramos, vamos a utilizar uno u otro. Por ejemplo, un tiempo de release rápido, que sería en el caso de electro, pasando a este modo, vamos a tener un tiempo de release rápido, de velocidad rápida, que es algo idóneo para cuando necesitamos un sonido fuerte. Un sonido ya sea para masterización, puede ser de bandas que tengan mucha potencia sonora, estilos como trash metal, hardcore, que necesitan una potencia muy fuerte. O, por ejemplo, con canales solos, que puede llegar a ser una locución, una voz en off. En ese caso, nos conviene este modo. Y el complementario, el óptico, lo que hace es simular un sonido vintage, mismo cuando se utilizaban los vúmetros con agujas. Bueno, esto se puede utilizar bien para lo que es baterías, ya que no daña lo que son las transientes, que son tan importantes en el caso de utilizar baterías. Entonces, básicamente, estos son los parámetros que tenemos en este compresor. Después tenemos los parámetros típicos del threshold, que es el umbral. O sea, con esto vamos a estar estableciendo a partir de cuándo queremos que actúe este compresor. Entonces, tanto el compresor como el expansor. Dependiendo de cómo utilicemos el ratio, lo vamos a estar estableciendo como compresor o como expansor. Entonces, con el threshold vamos a establecer este umbral. Entonces, a partir de cuándo va a empezar a actuar este proceso. Con el ratio vamos a establecer la relación de compresión. Vamos a ver que, por ejemplo, una relación de 2 a 1, lo que va a estar diciendo es que cada 2 decibeles que superen el umbral va a quedar 1. Supongamos que establecemos un ratio en 4. Vamos a estar diciendo que cada 4 decibeles que superen este umbral va a quedar un solo decibel. Entonces, podemos ver que cuanto mayor es el ratio, mayor es la proporción de compresión. Es decir, que cuantos más decibeles pasan, menos decibeles van a quedar. Entonces, vamos a ir viendo por eso es que el compresor lo que afecta, lo que altera, es el rango dinámico de una señal. ¿Por qué? Porque está modificando la relación entre el pico máximo y el pico mínimo. De esa manera está modificando justamente este rango dinámico. Bueno, después tenemos el tiempo de ataque, el tiempo de release. Como les decía antes, si manejamos el ratio en valores menores que 1, vamos a estar hablando de una expansión y no de una compresión. Y como decía entonces, el tiempo de ataque es el tiempo que tarda en empezar a actuar, en actuar justamente este proceso, ya sea compresión o expansión. Y el tiempo de release lo mismo, es el tiempo que tarda en dejar de actuar este proceso. Así que recordemos que en el modo automático, esto simplemente lo que hace es darle un marco sobre el cual va a actuar el modo automático. Pero el que va a definir el valor va a ser justamente el ARC, que es el Auto Release Control. Y en el caso de utilizarlo manual, ahí sí, el valor que nosotros establezcamos de release es el que manda como tiempo que va a tardar en dejar de actuar el proceso a partir de que la señal deja de superar este umbral. Bueno, y después tenemos la ganancia. La ganancia la podemos establecer en 0, que significa que no va a haber modificación. Y lo que sucede es que, como en casi todos los procesos de compresión, vamos a estar perdiendo ganancia. Como decíamos, este indicador que tenemos acá nos indica la pérdida de ganancia, lo que sería el Gain Reduction. Entonces podemos tender a darle más ganancia. Y esto, como decía al comienzo, actúa como el L1 Ultra Maximizer. ¿Por qué? Porque la señal que supere el 0 dB va a estar limitada. Va a funcionar justamente como un limitador. Y vamos a ver que acá el búmetro se va a poner en amarillo, o un amarillo más intenso, o si no un rojo, cuando ya estemos estableciendo un limitador de más de 6 dB. Entonces, dependiendo de cómo esté funcionando este limitador, si no está actuando, no se prende este búmetro. Si está empezando a actuar, se pone en amarillo. Si está actuando por más de 6 dB, se va a poner en rojo. Y entonces, aquí en la salida, en este control de ganancia, es donde tendríamos el proceso similar al L1 Ultra Maximizer. Y acá tenemos lo que sería la compresión y expansión, similar a lo que es el C1, que también actúa como un compresor y expansor. Entonces, eso es básicamente los parámetros que tenemos en el Renaissance Compressor. Algo que es muy aconsejable es cargar, donde dice Load, cargar algún preset y empezar a trabajar a base de estos presets. E ir comparando cada uno de ellos, qué parámetros va modificando para lograr qué tipo de sonido. Vemos que, por ejemplo, algo que traje sobre drums, que sería baterías, va a tener en cuenta el hecho de las transientes. De no modificar las transientes, que es muy importante en el caso de la percusión. Y algo que es justamente algo de la voz no tiene ese problema, ya que la voz justamente no tiene estas transientes. Incluso es lo que se trata de evitar con las consonantes que generan transientes mediante el Popper Stopper. Entonces, no vamos a tener ese inconveniente. Por ende, trabaja los parámetros de modo complementario a lo que sería en el caso de una percusión. Y de esa manera se puede ir viendo cada uno de los casos. Como les digo, trae un montón de presets y, la verdad, muy bien logrados. Ya desde la parte de presets podemos llegar a lograr un sonido muy bueno. Bueno, continuamos con el próximo video.